Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, muchas gracias Gisela. Julián Campo Papa en el departamento de Goy Cruz, frente al antiguo pozo donde se encuentran las casas. Cruzando la calle Segundo Sombra, detrás hay un inmenso pozo lleno de basura que se prendió fuego alrededor, hará una hora y media atrás. Están trabajando dotaciones de distintos departamentos. Realmente es muy importante la cantidad de fuego y humo que hay en el lugar, las familias corriendo y tratando de alguna manera de ayudar a los bomberos, policías y defensa civil que están en el lugar. Daniel Burriese está justamente en este momento trabajando, le robo un minuto. Daniel, la dimensión del fuego. Bueno, el incendio es un incendio importante porque se trata precisamente de un basural donde hay distintos tipos de elementos que están en combustión. en estos momentos el incendio está controlado, se está trabajando a fin de evitar cualquier tipo de propagación. No hay casas afectadas como se ha dicho. Están muy cerca de las casas. Están muy cerca, sí, efectivamente, están muy cerca. A dos metros más o menos. Un poco más, pero no hay viviendas afectadas. La intervención rápida de los bomberos permitió que el fuego no llegara a las casas. Y, por supuesto, este es un incendio con características muy particulares porque, como le dije al principio, hay distintos tipos de elementos combustibles que, sobre todo, el principal problema que tenemos es el humo que producen y que, para eso, se realizó una evacuación de todas las viviendas que están en la cercanía del pozo, teniendo en cuenta la dirección del viento. Y, por supuesto, se está trabajando con gran cantidad de bomberos. Están en estos momentos... ¿Qué departamento, Daniel? Los bomberos de Luján, de Godoy Cruz, de Maipú y cuartel central de la policía están trabajando... Apoyo hídrico de Godoy Cruz. Apoyo hídrico de Godoy Cruz, que no está faltando nada. Y tenemos dos máquinas del municipio que están trabajando. Una del lado oeste, donde se está removiendo escombro, y otra está trabajando del lado este del pozo, donde también el proceso es lento porque hay que hacer remoción, mojar, remoción, mojar, porque el fuego, si se echa solamente agua, el fuego queda por debajo de la basura, de los escombros, y eso no tiene... Es un pozo muy profundo, ¿verdad? El pozo es bastante profundo, sí. ¿Y de una dimensión aproximada? Bueno, no sé... Enorme por el humo, es verdad. Es un pozo importante que va cambiando según la... Además, hemos notado que es muy difícil el acceso al pozo, hay que entrar por las casas. El acceso es difícil porque son calles chicas y hay casas antes de llegar al lugar, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible para resolver la situación, que lo vamos a hacer, por supuesto, lo vamos a hacer, y estamos trabajando ordenadamente con todos los bomberos y con la municipalidad, con la defensa civil de Goicruz. Sé que está muy apurado, Daniel. Dos cosas importantes. Las personas de acá están evacuadas, no hay gente en las casas, el humo está muy cercano, están bien de salud. Las personas han sido evacuadas por una cuestión de evitar la inhalación de humo, por esa sencilla razón. Y la posibilidad de que el fuego afecte las casas, ya no la tenemos. Esa era la segunda pregunta. Los bomberos, ¿cómo están? Los bomberos están bien, han tenido que hacer reposición de equipos autónomos de respiración, porque se necesita... ¿Sean máscaras? Sí, los tubos de oxígeno para poder respirar aire puro, para evitar intoxicación. Ya se ha hecho un recambio de equipo, que es lo que se está haciendo, a fines de evitar también que tengan una exposición al humo los bomberos y que tengan problemas. No hay ninguno afectado. No hay ninguno afectado. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ustedes, que tengan bien. Gracias. Bueno, lo dejamos trabajar. Bueno, Daniel Burriese es el director de defensa civil de la provincia, también está defensa civil de Goicruz. Hemos visto también que trabaja la gente, la familia, tirando agua. Llegamos hasta muy cerca al fuego, lo que más pudimos, porque de verdad el humo es tan denso que no permite dimensionar la cantidad, o sea, el tamaño del pozo. Solamente tenemos la palabra de algunos vecinos que nos decían que es de más de 500 metros de circunferencia. Pero lo importante es que es muy hondo, muy profundo y lleno de basura. Ustedes saben que este material es de mucha combustión, como decía Daniel, y además el humo es lo más importante. Llegamos lo más cerca posible, los bomberos con máscaras, oxígeno, también, y lo más importante es que no hay aún viviendas afectadas, pero la gente realmente tiene mucho miedo, porque las llamas en un momento llegaron hasta muy, muy cerca. Sí, Juli. ¿Qué te dijo respecto a si podían controlarlo en los próximos minutos o si ya estaba cerca de ser controlado? Dijo que estaban controladas las llamas, al menos las que están más cerca de las casas, como te dije, es enorme el pozo y está todo prendido fuego. Claro, siguen trabajando en el lugar, justamente. Están siendo atacados. En este momento están, claro, esto está pasando ahora. Hace una hora y media aproximadamente comienza el fuego, ¿sí? Ahora están en plena tarea y como les comentaba, no hay calles para que los camiones puedan llegar al lugar, hay que pasar por pasillos o por las casas y es muy difícil para los bomberos llegar con las autobombas, las mangueras solamente, y los bomberos pueden llegar hasta el lugar y es dificultosa la visión. Por eso les explicaba a Burriesa que el humo no les permite contarles cómo es. Sí. ¿Se cree que intentaron prender fuego basura que se generó ahí en el basural o cuál fue la causa? La causa no se sabe aún, pero sí me comentaban también que era frecuente que hubiese fuego en el lugar. No sé si ustedes recuerdan, los voy a ubicar primero en materia, digamos, de ubicación geográfica. Estamos en la calle Segundo Sombra, en el Campo Papa. ¿Recuerdan el antiguo pozo que fue saneado, tapado en el anterior gobierno? Sí. Justo enfrente y de la misma dimensión de ese antiguo pozo es el del cual les estamos hablando y está detrás de las casas, justamente de la línea lateral de esta importante calle que sería el corredor del oeste hacia el lado oeste del departamento de Goy Cruz, para que tengan una idea más o menos de la distancia. Pleno Campo Papa, unas 300 familias, 100 casas aproximadamente y el pozo muy cerca de este lugar. Nos comentaban también que esta basura la llevan los propios vecinos, vienen de otros lugares, obviamente no son, no es un basural legal, no es que los municipios traigan acá la basura, ustedes saben cómo es el sistema. Lamentablemente, al ser basura es muy difícil de controlar. Como nos decía Defensa Civil, hasta el momento no está afectada la vivienda, pero es un trabajo largo y arduo y peligroso también para quienes están trabajando. Reitero, el humo es tóxico, además no se puede ver la distancia que hay a metros de dónde están las llamas. Y es lento porque el fuego, a lo mejor uno lo ve visiblemente por arriba apagado, pero por abajo a lo mejor sigue la combustión. Por eso dice Daniel Burriesa que va a ser un trabajo largo y una ardua tarea la que se está realizando. Afortunadamente, no hay personas heridas, sí pudimos hablar con las familias y demás y están muy asustados porque claro, en un momento, al principio, el fuego les llegó realmente hasta menos de un metro. Hasta ahora, como nos informaban, está no controlado, pero al menos no afectadas las casas. Silvia, muchas gracias. Hay ambulancias, les quería comentar, ante cualquier contingencia, personal policial también. Excelente. Vamos a quedarnos acá, cualquier novedad les comentamos.